Vamos a llevarle los mantras a los humanos de los sí para que ellos tengan más o menos el tono de voz que se necesitan para aprovechar estos mantras y así conseguir sus efectos. ¿Más con largas? Que te voy a decir. Laaaaak. Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Hay un matrimonio para desarmamiento astral, es el Taurere, se pronuncia así, Taurere, 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 así medio canpa dicho. El matrimonio para un, también para el betónico astral, se pronuncia así, Taurere, Taurere, Taurere. El matrimonio para que el betónico astral, eso un matrimonio para que el betónico astral, su nombrado tiene hecho servir para el betónico astral, é.... triiiiiito...